Esta capacitación me pareció súper importante y fortalecedora para nosotros porque podemos ver cómo reaccionar ante alguna emergencia, cómo salvar una vida en caso de que se presente alguna circunstancia para la que muchos no están preparados. Entonces, son espacios que la empresa da que nos fortalece tanto para la vida profesional como para nuestra vida personal. No solo podemos salvar vidas acá, sino afuera y en nuestras familias. Muchas gracias por estos espacios. Si es hombre, tocamos las costillas. ¿Qué voy a buscar? Las costillas también vienen a fracturarse o pueden fracturarse hacia adentro o puede que se sienta hacia afuera. La actividad del día de hoy me pareció apropiada debido a que tenemos esa necesidad constante de saber reaccionar ante esas emergencias. Aprendimos mucho a trabajar en equipo y a poder implementar estrategias para poder aplicar técnicas adecuadas para reaccionar ante todas estas situaciones que se presentan cotidianamente.